Bueno sin duda alguna una de las noticias que más os gustan los juegos de el Xbox Live Gold Esos juegos gratuitos para todos aquellos que tengáis la suscripción Xbox Live Gold Bueno pues atención porque el mes de diciembre se viene muy fuerte Ya se han confirmado y anunciado esos juegos gratuitos que vais a poder disfrutar Así lo ha desvelado Microsoft Atentos porque Sleeping Dogs de Definitive Edition podrá ser disfrutado Desde el 1 de diciembre al 31 de diciembre en Xbox One Si, ese título que cuenta con todo el contenido descargable lanzado para el original Y gráficos mejorados que llegan hasta 1080p de resolución y 60 frames por segundo Nos sumerge en el mundo de Hong Kong teniendo que infiltrarnos en la mafia para llevarla ante la justicia Más juegos que vamos a poder disfrutar Ese terrorífico Outlast para Xbox One del 16 de diciembre al 15 de enero Lo podréis disfrutar desde luego un juego auténticamente terrorífico Esto es para jugarlo a oscuras para ponerse los cascos y no parar Es otro de los juegos que vais a poder disfrutar La verdad dos auténticos juegazos los que se han elegido en este caso para Xbox One Y atentos porque Outland estará disponible desde el 1 de diciembre al 15 de diciembre en Xbox One y Xbox 360 Y también tendréis disponible Burnout Paradise del 16 de diciembre al 31 de diciembre en Xbox One y Xbox 360 La saga Burnout se reinventa a sí misma en Xbox 360 y cambia las carreras en circuitos cerrados por una gran ciudad Llamada Paradise City Completamente abierta para que participemos en todo tipo de pruebas Todo esto y mucho más es lo que nos espera en esos Games With Goal Desde luego, grandes, grandes elecciones las que ha hecho Microsoft para este próximo mes de diciembre Para que no nos aburramos en estas navidades Gracias por ver el video